Música ¿Cómo va girando hoy? ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo chance a la mitad, toda bien cubierta ves Sobre mi casa ya estás y yo ya te coroné Y toda mi vida aquí, me estoy agostando Girando la bola, va, ¿dónde vas a parar hoy? Sobre mi casa ya estás y yo ya te coroné Música